Sí, no son excusas, no son excusas, se fueron 16 jugadores vinieron muchos chicos, es lógico que nos vayamos conociendo de a poco que al principio sabíamos que no iba a costar pero bueno, por suerte, ya de a poquito nos estamos acomodando, nos estamos conociendo todo pero bueno, la vorágine del fútbol de hoy, que todos los años, cada seis meses se van muchos jugadores y vuelven, es difícil rearmarlo, así que bueno, gracias a Dios ya lo estamos acomodando Te voy a hacer una pregunta que seguramente te hacen tus amigos y tus familiares, ¿hasta cuándo, Laucha? ¿Hasta cuándo? Mi familia quiere que siga jugando, yo sé porque quieren que concentre, que me vaya de casa así que bueno, vamos a ver si cumplo el contrato que es hasta junio y bueno, y veremos, veremos qué pasa después ¿Vos te sentís bien? ¿Estás como para un añito más? Ahora hacía bastante que no jugaba, había tenido una lesión y le decía, se me hizo largo el partido después de bastante tiempo sin jugar, se me hizo largo, no se me terminaba más pero no, estoy bien, estoy feliz, soy feliz adentro en una cancha, soy feliz entrenando en el vestuario en el día a día, tenemos un muy buen grupo, el club está realmente muy ordenado, muy bien entonces te dan ganas de seguir, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver si llegamos hasta junio